TITULARES, HORA 13 NOTICIAS El crimen organizado ha acopado algunos espacios dejados por la guerrilla, asegura su informe anual sobre derechos humanos. Guardianes de Bellavista creen que no solo se debe evacuar el patio 2, sino toda la cárcel por su lamentable estado. Se cumple en Medellín mesa de análisis sobre acuerdos de La Habana. Pese a la incertidumbre sobre firma del acuerdo, analistas aseguran que el proceso no tiene reversa. La campaña de ahorro de energía comenzó a dar frutos, dice el presidente Santos, pero advierte que no se puede bajar la guardia. Ministerio de Educación anunció incentivos para los colegios y los hogares que más ahorren. 750 estudiantes del megacolegio La Sierra afectados por falta de agua y obras inconclusas. Graves daños causó granizal del martes en la Alcaldía de La Estrella. Oficinas tuvieron que ser evacuadas hasta Nueva Orden. S.O.S. lanzan artistas por el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco del Cerro Nutibara. La maleza que lo cubre supera los 2 metros de altura y sus instalaciones están fuera de servicio. La movilidad y la combustión de las industrias, las más contaminantes del área metropolitana. Medidores en tres de las empresas más grandes revelarán datos certeros sobre el CO2 que se respira en el Valle de Aburrá. Con sus triunfos de anoche, Medellín y Envigado comandan el grupo. Nacional no está de acuerdo con el cambio de horario propuesto por la Di Mayor por campaña de ahorro energético. Dice el preparador físico que nunca le consultaron. Regresó de Estados Unidos, luchador antioqueño, con cupa la Olimpíada en su bolsillo. El BMX entregará sus últimos puntos de clasificación en UBAT este fin de semana para Mundial de Medellín. Comerciantes de Naranjal presentaron propuestas para el plan de desarrollo de la ciudad. Y hoy de postre, temporada de Había Otra Vez Blancanieves, un juego dramatúrgico de las artes escénicas del alma mater. Dos jóvenes argentinos presentan su chancha, una aventura gastronómica sobre cuatro ruedas. Dos jóvenes argentinos presentan su chancha, una aventura gastronómica sobre cuatro ruedas.